¿Qué les parece este tuit, chiquillos? Dice, lo dije anoche, mañana no escucharemos ninguna palabra sobre crecimiento económico. Resulta que tampoco se dijo nada sobre cómo crear empleo. Vemos de forma clara lo que se juega en esta elección. O sea, reclamando un poco lo mismo que estaban reclamando los otros. A ver, digamos las cosas como son. Ya, está bien, no hubo... ¿Cómo reclama un huevado? No hubo cosas de política económica, está bien. Ya, no existió. Claro. Posiblemente debido al Estado, porque la economía que nos vamos a enfrentar en los próximos años va a ser mucho más volátil y muy distinta a la que conocimos en años anteriores. Sí, porque con estos gobiernos es más fácil porque hay alianzas con los generadores... Claro, pero también cambió el mundo, cambiaron las exportaciones, cambiaron las importaciones. Ha cambiado el modelo y el modelo va a tener que cambiar en todo orden de cosas, a nivel económico, a nivel mundial. Entonces me parece que era bueno tocarlo, porque tienes que plantear la idea de cómo vas a crecer en el escenario que nos encontramos actualmente. Exacto. Que es un escenario complejo. Sin embargo, lo que dice Ignacio Girona es de la política de antes, porque todos los discursos que escuchamos desde el año 90 hacia adelante hablaban del crecimiento económico, que no fue, y de cómo se iba a quedar empleo, que tampoco pasó. Entonces me parece que el alegato que está haciendo es de los problemas que teníamos antes. Los problemas que tenemos hoy, después del 18 de octubre hacia adelante, me parece que son los temas que se tocaron en el debate. Los temas que nos importan a todos ahora. Sin embargo, insisto, para que no quede en el aire, creo que se debió haber hablado algo respecto a la economía que va a enfrentar Chile y cómo va a enfrentar en el tiempo lo que se viene. Partiendo por cómo recuperamos el litio, compadre. Sí, pues. Es que todos los temas tienen que estar mezclados porque finalmente no se puede pedir una justicia social o un desarrollo social más equitativo si no existe también una base económica que lo sustente y un modelo que permita finalmente acceder a esa igualdad o equidad que tanto se está buscando hoy día que se pueda generar en las distintas clases sociales que hay en nuestro país. De eso se habló también en el tema de educación y ahí dieron la gacha porque empezaron a hablar de que la periodista le decía que la gente se prohíbe, o sea, prefiere un sistema mixto de educación, cierto, subvencionado o directamente privado. El otro quería encerrar absolutamente eso ante la posibilidad de que tenían que aplanar la cancha para todos lados. Ya, entonces, Jado se defiende precisamente con eso que él sí ha levantado la estadística de preferencia en colegios públicos. En Recoleta. En Recoleta. En Recoleta, claro, esto sale porque sale una persona que dice que finalmente la educación pública ha ido a la baja y que era una petición de que cada padre pudiese elegir el colegio donde estudiar a su propio hijo. Entonces, ahí también se enredan seis. ¿Por qué? Porque el único problema que encontré en el debate de ayer es que lo que quieren hacer es ecualizar algo que la vida es así, así como algo que detecta el ritmo cardíaco. La vida sube, baja, algunos más, otros menos. Entonces, quieren aplanarlo a la fuerza como sea en una igualdad que va a ser súper forzada, pero que Boric era más clarito y decía, todo esto si lo vamos a hacer, va a ser de manera pauletina a paso y que sea como de aticio. Pero no así de golpe raja. Oye, distintas reacciones también se generaron en distintos sectores. Ya veíamos las declaraciones de Briones. Vamos a revisar un tuit que puso también la diputada Claudia Mix. Mira, no lees. ¿Qué quieren a mí el de la derecha? ¿Por qué? ¿Cómo que te...? ¿Por tu lujo? Me están haciendo como una... Por tu lujo. Dice... A ver, José Antonio. Me encantó el tono fraternal y transparente del debate. Le gustó. Programas, definiciones ideológicas y proyectos país. No ataques personales ni peleas sin importancia. Felicidades a ambos y me enorgullece ser parte de... Apruebo dignidad. Ahora, yo creo que una de las grandes diferencias también entre los dos es que Boric efectivamente, él dijo, yo quiero conversar con quien sea necesario. O sea, aquí vemos lo que tú decías recién, Salfate. O sea, un precandidato que está dispuesto a incluir más sectores. No solamente trabajar con él y con sus ideas, sino que está más dispuesto a escuchar. Podríamos ver entonces que Gabriel Boric trae esta izquierda, ¿cierto? Hacia un poquito más hacia el centro quizás. Sin duda. Y que fue lo que en algún momento también le criticó Jadwe. Recordemos para el pacto que se hizo para el 15 de noviembre. Que le sacan a colación el tuit en ese debate. Y le dicen a Boric, ¿qué opina usted de lo que dijo Jadwe para el gran acuerdo por la paz el 15 de noviembre del 2019? En donde decía que en el fondo Boric había pasado a llevar sus ideales y había pactado hasta con la UDI. Para salvar a Piñera. Claro, entonces al final él dice, bueno, quizás fueron comentarios deleznables, pero finalmente vemos que Gabriel Boric parece que está un poquito más de acuerdo con esta idea de integración. Da la sensación que Daniel Jadwe está más enfocado como con su programa. ¿Sabes a mí lo que me pasa con el debate de ayer? Y yo lo voy a decir esto desde un ciudadano cualquiera, ciudadano a pie, analista político ni nada, consorte periodista y universidad privada. No, no se bache, no se bache. A mí me parece que la gran diferencia del debate de ayer en ellos, más que las ideas, fue la preparación. Y esta es una opinión muy personal. Ayer se vio a un Gabriel Boric que efectivamente tiene un equipo que lo está respaldando. Se vio a un Gabriel Boric, o por lo menos yo lo vi tremendamente preparado, sólido, marcando diferencias en las cosas que tenía que marcar diferencias. Versus a un Daniel Jadwe que con todo el respeto del mundo a mí se me está semejando cada vez más a Karina Oliva. Siento que cada vez que habla la va embarrando más. Se está olivarizando. Se está atrapando en ciertos términos. Ya lo habíamos visto en una entrevista con Daniel Matamal y con Isantamaría que fue atrapado por cosas que él creía que eran de una forma y que no eran así como el sistema de trabajo en Alemania, por ejemplo. Y ayer también lo vimos con algunas preguntas que le hacía Montserrat Álvarez bien. Iba relajado pegando en el palo del descuido. Eso habla de que efectivamente la preparación tiene que ser día a día, no hay que prepararse a principios de año. Ahora no creo rescatar ese concepto, la olivarización de la política. No tiene esa sensación. Es que sí, es que me encantó porque tú te das cuenta que la olivarización de la política es muy bien en redes sociales, muy bien en los estudios internos de la ciudad. Gracias a los debates. Muy bien respecto al debate y de repente, ¡oh, va, fuera! ¿O no? ¿Tenemos música? ¡Mira, música de pasapalabra! Eso es parte justamente de los memes que empezaron a circular. Un montón de memes, un montón de comentarios y es el que destacamos como equipo justamente. Pero me parece inteligente. Tiene que ver con esta lógica de pasapalabra, habla tú. Es como cuando uno terminaba con la pareja, como corta el teléfono. No, corta tú, no, corta tú. Oye, fueron vestidos iguales. Fueron muy parecidos. O sea, ni siquiera están de acuerdo. El color de camisa cambia. Digamos, las cosas como son, es más fome cuando no se dicen nada. Es mucho más entretenido para nosotros el comidillo de ¡ah, weón, maricón! Pero es más creíble por lo menos lo otro un siglo. Lo importante, acá quedó claro que se van a apoyar por lo menos el día lunes, no quedó muy claro según quién gane. Lo importante es que gana la gente con este tipo de contenidos porque se empiezan a informar justamente el debate. Es necesario para las primarias del próximo 18 de julio.